ya estamos de regreso con su programa panorama 360 y como les habíamos adelantado antes del corte vamos a estar abordando y profundizando este tema con dos invitados especiales en un primer momento con luis fernando que hay que es un especialista en criptomonedas desde san josé costa rica que nos va a ayudar a entender cómo es este negocio por supuesto luis fernando que es conferencista internet experto en temas de criptomonedas posee experiencia ya de más de cuatro años en este tema y también actualmente maneja un portafolio de más de 70 mil dólares propio y 150 portafolios de inversiones en el mundo muchas gracias luis fernando por aceptar la invitación y estar con nosotros en panorama 360 bienvenido buenas carlos cómo están todo excelente muy bien muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias a ustedes para iniciar luis fernando porque dirías que las criptomonedas es una oportunidad de negocios en dónde está la oportunidad y cómo de alguna manera se puede invertir en ellas ok la oportunidad es primero que todo voy a voy a explicar un poco cómo se maneja la oferta y la demanda entre más personas adquieran las criptomonedas van a utilizarla en diferentes tipos de tecnologías entonces la la por así decirlo la oferta o la o la oportunidad de inversión es que entre más personas estén utilizando la el precio va a aumentar ok del aumentar de la de la oferta entonces las personas pueden adquirir una una criptomoneda de cierto de cierto valor y la pueden llegar a vender a otro tipo de valor o sea van a comprar barato y van a vender caro por así decirlo entonces realmente eso es para mí es una una de las de las de los por así decirlo el el clic que a mí me hizo cuando yo empecé a utilizar todo lo que son estas criptomonedas y la oferta digamos por así decirlo el valor que tienen ellas cada vez que cada persona mina que hay minaje es cuando crean todo lo que son las las cripto las cripto divisas por medio de computadoras que van a crear las más y por ende van a valer mucho más ok entonces van a poder pagar servicios van a poder pagar por así decirlo estudios van a pagar por así decirlo por seguros van a pagar hospitales etcétera etcétera alrededor del mundo entonces si hay una función van a tener una tecnología funcional obviamente van a tener una un valor agregado y las personas pueden adquirir este valor agregado invirtiendo como se puede invertir por medio de brokers ok eso se llama por así decirlo cuentas de corretaje ok donde literalmente usted crea unas cuentas que son exactamente como un banco en el exterior y usted la crea y usted puede invertir en diferentes tipos de brokers a la alza y a la baja también de las cripto monedas por medio del dólar por eso nosotros vamos a tenerlo un poquito más seguro ya que no respalda en la transacción de cuántos dólares va a valer tanto tanto cripto moneda luis fernando luis fernando vos iniciaste recientemente en este en este negocio tenés mucha experiencia sin embargo y cómo lograste llegar a estos 70 mil dólares que tenés ya en cartera propia ok invirtiendo en diferentes cripto divisas y por por así decirlo aprovechando la alza de diferentes cripto divisas por ejemplo el ripple cuando llegó yo lo compré en 0.10 centavos de dólar y subió hasta 3.3 dólares ok cuando hubo esa alza yo llegué y compré bajo y inmediatamente cuando llegó a esa alza lo liquide por eso tuve ese retorno de inversión entonces qué es lo que nosotros enseñamos acá en costa rica y alrededor de todo el mundo por cierto estuve en nicaragua haciendo exactamente el mismo seminario de donde ustedes van a tener diferentes tipos de profesionales como su servidor indicándoles cuándo es el punto exacto para entrar y cuándo es el punto exacto para salir algo muy importante la volatilidad realmente de la de cómo del precio realmente del valor más bien de estas criptomonedas o el bitcoin por ejemplo el bitcoin en el durante el dos mil diecisiete subió más del trescientos cuarenta por ciento sin embargo en el dos mil trece por ejemplo cayó un cincuenta por ciento de su valor real tomando en cuenta como ya decíamos que este tipo de negocios electrónicos no tiene una regulación de un banco central o de una entidad centralizada bajo qué reglas se siguen para definir esta valorización o de esta fluctuación tan grande de valor ok por ejemplo le explico nosotros nosotros vamos a ver diferentes tipos de fructuosidades o volatilidades en las en las cripto divisas por medio del de la compra y venta ok de todo lo que es la oferta y demanda de qué tanto están minando de qué tanto están regulando ahorita la sec se llama security commissions exchange es ellos lo que ustedes lo pueden buscar en eeuu en eeuu en la reguladora ahora que está poniendo absolutamente todo por medio de las cripto divisas antes no era era descentralizada todavía algunas cripto divisas son descentralizadas pero ahorita la sec donde literalmente regula todo lo que son las comisiones están poniendo en taxes o sea están poniendo por así decirlo impuestos en cada una de las cripto divisas exactamente por ejemplo por así decirlo nosotros vamos a tener una 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 volatilidad pero ahora ya está un poco más regulado porque porque el bitcoin entró a un futuro en todo lo que es wall street cuando empezó con el futuro y esta regulación de alguna manera no mata el negocio que hasta ahora era unas comisiones bastante bajas o accesibles porque precisamente no había regulación en la medida que se vea regulando no se mata el negocio de alguna manera realmente no sea la lo mismo que por así decirlo la el intercambio de divisas normales como el dólar euro y en japonés etcétera etcétera tiene la misma funcionalidad hacia las cripto divisas pero esta va a tener muchísimo más volumen ok no va a matar el negocio ya que a la hora de que de que si usted es es un inversionista e inteligente en sentido de que sabe cuándo entrar va a tener el mismo retorno de inversión cuando va a salir es exactamente eso ya que cuando cuando nosotros empezamos a invertir contra el dólar que es muy importante no vamos a invertir directamente hacia la criptomoneda sino que vamos a invertir contra el dólar del dólar conjunto a la criptomoneda ahí es donde nosotros vamos a ganar y también cuando baja esta criptomoneda por medio de estas regulaciones nosotros podemos vender esta criptomoneda y ganar hacia hacia la baja entonces qué es lo que pasa sí sí a ver si podemos acumular lo que falta con la último tema que lamentablemente el tiempo es corto en el último minuto que nos queda el tema de la seguridad ya hemos tenido informes de hackers que han robado bitcoins que incluso a grandes empresas cómo se regula este esta o se compensa estos elementos de volatilidad versus regulación y el tema de la seguridad electrónica para de alguna manera hacer este negocio un poco más viable y seguro ok en los hackers literalmente están a la vuelta de la esquina en todo lado en cualquier tipo de negocio ok no solamente en las criptomonedas sino también en los bancos en comercios etcétera ok lo que nosotros y lo que la las reguladoras y todo lo que son las empresas de exchange o sea las compras y ventas están aumentando su seguridad y están encriptando sus mismas sus mismas plataformas para que para empezar a poner muchísimo más seguridad entonces para todos los todas las personas que están llegando y diciendo es que me pueden robar el dinero es exactamente igual que si usted tuviera una cadena de oro inmediatamente llega se lo pueden robar en cualquier parte llegan a funden no existe exactamente igual que las criptomonedas pero lo bueno es saber cuáles son las criptomonedas en las los exchanges y las y las carteras donde usted vamos a poner su dinero si usted llega y escoge alguna que no sea buena o reconocida ahí va a tener peligro pero ahorita las más reconocidas tienen la mejor seguridad otra cosa ya para terminar nosotros no hay otra hay otra forma donde usted puede guardar su sus bitcoins en forma de billetera fría se llama es un es como un tipo de llave maya donde usted pone su dinero y lo puede guardar en cualquier caja cualquier caja segura de seguridad luis fernando te agradecemos muchísimo desde san jose costa rica te hayas conectado con nosotros nos ha ayudado a entender mejor este este tema y por supuesto esperamos tenerte en otras oportunidades si es necesario para poder aclarar este tema tan interesante muchísimas gracias con muchísimo gusto hasta luego hasta luego nos vamos a tener que ir a una pausa comercial pero ya regresamos con nuestro segundo invitado solo por voz tv el canal del orgullo nicaragüense